Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en esta oportunidad desde el humedal de Batuco, acá en la parte norte del Gran Santiago. Muy bien, vamos a visitar este lugar que es único, diría yo, cerca de Santiago, ya. Está unos 40, 50 minutos al norte de la ciudad y aquí está esta zona que nos da la bienvenida, bienvenidos Laguna de Batuco que está bajo la administración, podemos decir, Fundación San Carlos de Maipo, Laguna de Batuco. Y aquí está el humedal. ¿Qué son los humedales? Bueno, los humedales son ecosistemas que preservan el agua y la biodiversidad. Ya nos entregan muchos beneficios y son un lugar de resguardo para la fauna silvestre, lo que se indica la importancia de la biodiversidad y aprender también en el aire libre. Así que, bueno, vamos a ir comentando esta zona y tiene algún lugar, bueno, esto me imagino que fue para la pandemia, pero de todas maneras se mantiene para desinfectarse las manos. Vamos a conocer esta zona que yo, en la cual nunca había estado, la verdad yo siendo santiaguino, perdón, nunca vine a esta parte porque no es fácil llegar, ya, hay que venir en vehículo, sí o sí, hay que venir en vehículo porque son cerca de 6 kilómetros de camino de tierra para llegar hasta esta parte, ya. Así que, ahí está, Laguna Batuco. Así que vamos a conocer lo que es esta zona mediante un sendero, ya. Bueno, esta zona que iremos conociendo, mientras existe una muy buena descripción, por ejemplo, aquí está el espino, micortezas, tallos, frutos y hojas, tienen diversos usos en la medicina popular, dice ahí. Bueno, esta es una zona que tiene una concentración de avifauna acuática y muchas de ellas residentes y otras también migratorias. Entonces, ahí está la importancia también de todo este gran humedal, es un humedal gigante, es gigante. Son 144 especies en distintas categorías de conservación y, bueno, está a cargo de la Fundación San Carlos de Maipo que luchó para que esto sea santuario de la naturaleza y tengo entendido que ya es así, es un santuario de la naturaleza. Así es como uno denomina a esta parte, ya. Y tiene 300 hectáreas, 300 hectáreas y 288 están cubiertas por totoras y juncos en el humedal, ya. Bueno, ahí, ustedes saben que las aves migratorias van cambiando según las estaciones de cada año, así que hay un sinfín de especies. Pero iremos descubriendo a medida que vayamos caminando, hay mucha información en el camino, eso me gusta, porque eso nos ayuda también a ir complementando el video. Pero antes vamos a llegar a la zona de, hay como una especie de, hay un paseo como de madera, algo así, para poder ingresar hacia, internarnos en el humedal. Así que vamos hacia esa zona. Bueno, aquí estamos llegando a este paseo. Se indica acá, bueno, las especies de aves que habitan en la laguna, mamíferos, anfibios y peces también, y bueno, el humedal más grande de la región, ¿ah? El humedal de Batuco tiene una extensión de, mira, aquí está, 14.000 hectáreas, de las cuales 300 hectáreas corresponden a la laguna de Batuco. Ahí está el dato mucho más específico aún. Y aquí dice, cuidemos nuestra laguna y lo más importante, ¿ah? El cuidado de la tenencia responsable de las mascotas. No ingreses con mascotas, así de simple, no vengas con mascotas, ¿ya? No se puede encender fuego, no se puede traer bicicleta. Hay un lugar, eso sí, para poder dejarla estacionada. Así que ahora vamos a caminar por esta parte de lo que es Batuco. Acá en la zona norte del Gran Santiago, ¿ya? Es un lugar un poco apartado, un poco alejado, ideal para venir un fin de semana. Ya estoy en día de semana, por la tarde, y eso me permite a mí también recorrer con mucha tranquilidad este sector. Pero la idea es que la gente venga de manera muy respetuosa con el medio ambiente, porque debemos no tan solo conservar estos lugares, sino que apreciarlos y saber el por qué son tan importantes. Y para eso no hay nada mejor, no hay nada mejor que venir hasta acá, que recorrer estos lugares. Así que aquí estamos, en medio del humedal, ¿ah? En medio del humedal, muy cerca. Es que, de verdad, suena como muy de sentido común lo que yo les digo, pero a mí me sorprende, muy cerca de Santiago. De verdad. Yo me demoré una hora, yo me demoré una hora, pero en fin de semana el tránsito es un poco más expedito. Pato Real dice, se construyó mi nido, hablan como en primera persona, está interesante también eso, con ramas, tallos y hojas, y lo revisto interiormente con mucho pulmón. Son parte de las especies que están, miren, los cisnes de cuello negro, que abundan allá en el sur de Chile, a diferencia del cisne coroba, dice, a mí me gusta alimentarme exclusivamente de plantas acuáticas. Pato colorado, en mi especie solo el macho es colorado, la hembra es de color marrón, pálido, muy parecidos a otras especies. Mire, yo no los observo, bueno, la cámara es gran angular, así que menos yo creo, pero sí los escucho, sí escucho, qué maravilla. Yo creo que alguien que no conoce esta zona y vive cerca de una gran ciudad, me va a decir, no, tú estás en el sur, tú estás en el norte, no sé, estás en otra parte. Garza Cuca dice, soy el más grande e imponente de las garzas que habitan en nuestro país. Alcanzo una envergadura alar de aproximadamente 1,8 metros. Taguita, ¿sabías que habito en todo Chile Central y antes que volar prefiero nadar y bucear? Pato rana, ¿sabías que ante cualquier amenaza prefiero sumergirme en vez de volar? Mire, ¿qué sabe que es la naturaleza? Así que, bueno, vamos a bajar un poco la voz. Ahí dice, observa en silencio, así las aves estarán más cerca. Bueno, continuamos recorriendo y voy a bajar un poco la voz, porque de verdad es muy real lo que se indicaba en aquel lugar, de que si bajamos la voz podemos disfrutar y escuchar y conectarnos con la naturaleza. Y de verdad que es así, de verdad que es así. Entonces no quiero interrumpir este bonito momento y además debo indicar que el acceso es totalmente gratuito y qué lindo, qué lindo es poder observar. A veces tenemos vidas muy aceleradas o también cuando hay ratos libres hay otros objetivos. Poder distraerse de otra forma, que está bien, que es muy válido, por supuesto. Pero venga acá, de verdad se los recomiendo, como una opción. Y si usted viene de visita, es de regiones y viene a Santiago, venga a este lugar, en serio, venga a este lugar. Trate de poder aproximarse, de poder visitar esta zona. A veces Santiago, no, no a veces, sino que en una gran magnitud, Santiago nosotros lo relacionamos con ciudad, edificio, servicio. Mucha gente de regiones viene del doctor o algo por el estilo. Y para qué decir también, quizás los extranjeros vienen más, pero se dejan atraer, están muchas veces de paso por Santiago, se dejan atraer por otros lugares que también son muy bonitos. A todos, a todos, a todo el espectro de personas que pueden venir hasta este lugar, de verdad vengan, vengan. Si no tienen vehículo, pueden solicitar algún taxi, algo por el estilo. Y también Uber, no sé, alguna aplicación. De verdad, venga. Bueno, vamos a continuar por acá. Wow, miren lo que es este camino. Bueno, en medio del humedal. De verdad, felicitaciones a todos quienes se la jugaron por esta zona. Mantenerla no debe ser fácil. Luchar para que mantenga este estilo debe ser complicado. Totora dice, ¿sabías que soy una planta eficientemente filtradora y además soy un refugio de muchas especies de aves, anfibios, peces e invertebrados? Ahí está, el junquillo. Ya, estamos muy cerca del aeropuerto. Ya, del aeropuerto internacional de Santiago. Entonces, cada cierto tiempo, la verdad bastante seguido, circulan aviones por acá. Todos los que van y vienen desde el norte. Y también, bueno, desde Norteamérica, no sé, desde el extranjero. Entonces, todos pasan por acá, ¿ya? Mira, ahí estamos viendo un, no sé si se observa, un avión. Bueno, continuamos este recorrido y acá está la inmensidad del humedal. Del humedal y de, bueno, de la laguna también, ¿ya? Y acá se indica, ¿sabías que antes que nosotros, varias culturas, vivieron en armonía con la laguna? Claro. Y, claro, se quedan. Por supuesto, esta laguna debe estar antes de la llegada de los españoles, quizás acá. Cisne Coscoroba dice, ¿sabías que me alimento principalmente de vegetales, aunque a veces me gusta consumir invertebrados o incluso peces? Dice, mire, y aquí dice, aquí hay un siete colores. No sé si se alcanza ahí a, ahí está, siete colores, qué maravilla. Acá se indica, perrito, ¿sabías que mi nombre se debe a que mis vocalizaciones asemejan en el ladrillo de un pequeño perro? Dice, garza chica, ¿sabías que soy una ave silenciosa, confiada, que me adapto fácilmente a la presencia humana? Dice. Eso, parte de las aves que están acá presentes en este sector. Así que está muy, muy bien explicado, pero también en armonía, en armonía con la naturaleza. Es increíble. Es increíble. Yo, de verdad, lo que más me sorprende de esta zona es que estamos a pocos kilómetros de Santiago, ¿ya? Bueno, vamos a continuar nosotros recorriendo. Mira, el parque lo abren desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, ¿ya? Ese es el horario en el cual está abierto este lugar. Dice, mantén la laguna limpia, por favor no dejes rastro y llévate tu basura. Bueno, vamos a continuar acá caminando a ver hasta dónde alcanzaremos. Mira, acá hay un pájaro trabajador. Veamos. Se ve, ¿no? Ahí está el pájaro trabajador. Tenemos una visita. Junjo, ¿sabías que mi nombre proviene del latín jungiere, que quiere decir para unir o vincular, ya que mis tallos se utilizan para unir o entrelazar? Bueno, ahí está parte de la información, ¿eh? Yo trato de leer toda la información, pero tampoco quiero llenar y llenar de datos, sino que la idea es que disfrutemos de esta parte. Miren, por favor, lo que es este lugar. Qué maravilla. Estamos a un costado de la cordillera de la costa, acá en la región metropolitana. Miren, por favor. Yo no veo nada de basura, así que de verdad el público se ha portado bien, la gente que viene hasta acá. Miren lo que estamos observando y que era lo que veíamos recientemente. Ahí está. Es un pájaro amarillo. Es acá. Acá hay un pájaro amarillo. Así que para que vean que está todo muy bien ilustrado, muy bien informado, ya. Y ahí está la magnitud de la cordillera de la costa. Tras este cerro que estamos observando es donde también circulan aviones, ya. Algunas rutas, yo no me imagino, no todas, yo me imagino que no son todas las rutas que van hacia el norte o vienen desde el norte, pasan por acá, pero sí deben de existir muchas. Bueno, dice acá que el agua de la laguna de Batuco no es apta para beber, ni para que te bañes, dice, ya. Y vamos a finalizar entonces esta caminata acá en esta zona, ya. De verdad, de verdad que la conservación no es tan solo de quienes trabajan acá, es de todos. Y aquí vale la pena también decir de que la comunidad en general se ha portado muy bien con esta humedad, ya. Quizás le ayuda, quizás le ayuda, ojalá no sea ese un factor, pero quizás le ayuda su lejanía, ya. Porque digo que ojalá que no, sino que de verdad es la gente y queremos ir en esa dirección que es la gente la que está tomando las medidas adecuadas para poder respetar el medio ambiente, ya, y ahí está, yo boto la basura en cualquier lado, dice, son como los malos ejemplos, ¿ah? Yo compro lo que necesito, dice. Se acaba el agua, se acaba la vida, sí, pues el agua es vida, ¿ah? La naturaleza es la casa de todos, yo cuido el agua, el mundo está en armonía, no soy parte de la naturaleza, mis acciones no cuentan, dice, son como las frases típicas, y aquí está el contraste, yo soy parte de la naturaleza, mis acciones cuentan, ¿ah? El mundo se quema, sí, lamentablemente, si la naturaleza muere, ¿dónde viviremos? Yo compro más de lo que necesito, el agua nos da la vida, claro, hay cierto, para todos se utiliza agua, para todos se utiliza agua, yo la otra vez veía un reportaje de un canal alemán, en realidad, más que un canal, una cuenta de YouTube, que decía que, por ejemplo, una zapatilla, para elaborar una zapatilla, se gastan cerca de 4.000 litros de agua, ni pensar en los autos, ni pensar en una bebida como la Coca-Cola, por ejemplo, bebida, le decimos acá en Chile, a las gaseosas, no se imaginan la cantidad de agua que se consume, entonces, claro, entonces, va un poco, me imagino yo, en esa línea, las palabras como yo compro más de lo que necesito, ¿ya? Que va más allá, obviamente, de la concientización mental de la frase, sino que tiene mucha relación con el cuidado del medio ambiente, ¿ya? El consumo, eso va por otra arista, va por otra arista, observa en silencio, si las aves estarán más cerca, y mire el reflejo del sol, estamos en el atardecer, prácticamente, ya muy pronto, así que ya va a cerrar aquí el humedal, pero mire cómo se refleja el sol en la laguna Batuco, mire, esta es una zona de la rana chilena, soy considerado, dice, un fósil viviente, ya que he vivido millones de años sin cambiar prácticamente nada. Bueno, vamos a continuar, es que de verdad, la naturaleza nunca deja de sorprendernos, debo decir que los aviones que transitan por acá, yo veo que muchos se dirigen hacia la cordillera, así que también capaz que los aviones que van principalmente a Brasil o Europa o Argentina, ¿ya? Son los que, al parecer, mayoritariamente transitan por esta parte, y también los aviones que vienen de la zona norte, zona norte de Chile o de Perú o de Colombia o de Estados Unidos, no sé, hay muchas rutas acá en el, justamente, sobre lo que es el humedal, ¿ya? Que es como lo único así, o sea, es la mayor fuente de contaminación acústica, ¿ya? Lo que yo he podido ver. Y acá se indica pradera húmeda, ¿sabías qué? Soy el ambiente favorito de muchas aves, principalmente de los piuquenes, ¿ya? Si no me equivoco es una ave migratoria. Bueno, vamos a continuar nosotros acá. Ya estamos llegando al final, ya estamos llegando al final porque en esta parte es donde iniciamos la caminata por este sendero. Nos vamos a dirigir hacia el ingreso del parque y vamos al parque, perdón, del santuario de la naturaleza humedal de Batuco y vamos a terminar acá con esta visita, entonces, que espero que les haya gustado. Ojalá que no sabían que existía esta nueva para que el video sea una novedad. O si ya lo conocían, bueno, pueda aportar más conceptos a lo que ya hemos indicado, por supuesto, ahí en los comentarios. Bueno, por este camino uno llega al acceso y culmina este recorrido por un lugar de contemplación, por un lugar de naturaleza y por una zona muy bien conservada, ¿ya? Pero esta parte, esta parte en lo puntual, a mí me llama poderosamente la atención por la lamentable sequía, ¿ya? Por la lamentable sequía que estamos viviendo y que al parecer vino para quedarse, ¿ya? Todo indica aquello y los especialistas así también lo señalan, ¿ya? Entonces, el cuidado y el poder proteger un lugar tan lindo como este, sin duda que nos llama a poder valorar el agua, valorar el agua. Es un recurso que creíamos, y hablo del ser humano, que era infinito, pero no es así. Entonces, cuidar y encontrar también esta parte, de verdad que es muy valorable. Y porque Santiago es una de las ciudades, no sé si a nivel mundial, pero a nivel país que más ha sufrido el tema del calentamiento global. Ya las consecuencias negativas del calentamiento global. Entonces, que prácticamente todas las consecuencias son negativas. Entonces, un lugar como este, sin duda que hay que cuidarlo, respetarlo, admirarlo, y poder, todos juntos, insisto, todos juntos, poder cuidar esta parte. Porque, miren, por ejemplo, este lugar ya está, no es que estemos ante un paisaje desértico o algo así, pero, ojo, nos llama poderosamente la atención. Así que, bueno, de esta manera nosotros finalizamos. Agradezco a todos ustedes por estar ahí y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Dele gracias si le gustó, de verdad que será de mucha ayuda para poder seguir adelante con este tipo de contenidos. Y denle like, suscríbase al canal para que aumentemos, para que esta comunidad sea aún más grande. Muchas gracias a todos, será hasta la próxima. Chau, chau.